He renunciado a ti, definitivamente He renunciado a ti, esta vez para siempre Te habrás fijado, que no te busco Que pasa el tiempo y no voy por tu casa Que no me ves, por los sitios que pasan He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos He renunciado a ti, como lo hace el mendigo Ante el juguete caro que llevaría a su hijo Como las aves a las estrellas Como renuncia a ser flor lo que es hierba Que cualquier hombre a volver a ser niño He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es pura fantasía nuestro amor Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta